Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu Recuerda que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito Y activar la campanita para que tú te avises De cuando subo un nuevo vídeo porque no lo sé Ni yo, en la descripción tenéis mi canal de Twitch Por si queréis seguirme Y como veis en el título, 3 nuevos maestros Llevamos 74, vamos a intentar sumar 77 Cosa que dudo un poquito Pero bueno Yo voy a intentar que sean 77 Tengo algo que contaros Y es muy random La cosa es que ayer Ayer iba a grabar Y cuando encendí la consola Me salió un Shiny Sí, y lo grabé Sí, y corté el cacho del Shiny ¿Qué pasa? No sé cómo Ese archivo acabó en la papelera Vacíe la papelera Y cuando fui a ver el archivo Ya no lo tenía Con lo cual, os enseño el Shiny que es Pero no tengo la captura De hecho, lo puse en Instagram Por si no lo habéis visto Eh, no, no, creo que lo digo encima Y aquí está Tú vas Shiny Como veis la fecha de ayer 27 de marzo Y nada Eso, que como soy tan retrasado No lo grabé O sea, lo grabé Pero lo borré Soy así De listo Bueno, vamos a darle al Magneton Eh... No sé lo que voy a hacer Contra el Magneton Porque como no se puede envenenar Tengo que hacerle Rayo Si... O Triataque No me acuerdo que... No, Triataque era el Dodri No me acuerdo, tío No me acuerdo Bueno, hoy maestro de Magneton Doduo y Pidgeot A ver si tenemos suerte A ver, un momento Ahí está Mi Magneton Shiny Vale, Triataque Trueno A ver lo que me quita Trueno Porque lo que es Rayo Al Magnemite Lo reventó Vale 120 PS Triataque Le va a quitar verga Si, le quita verga Con lo cual Tengo que enseñarle Trueno A mi Magneton Porque bueno Mucho que era tóxico No se va A envenenar Vale, vamos a huir Le voy a enseñar Trueno Eh, 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 eh Y el problema que tengo Es que es más rápido que yo Entonces Entonces No sé si hacer sustituto primero A ver, estuche de MTs Tampoco que pueda aprender Muchas MTs Que es El El Magneton Y esto es lo que pasa Cuando no te preparas bien Un combate Cuando estás acostumbrado A la guarra y a la marrana A ver que vea Una cosita Es Eléctrico Metal, ¿no? Vale O sea, acero Hada, hielo y roca Hada, hielo y roca Así que casi no puedo aprender Nada a este Magneton Si puedo Hiperrayo Megagotar Poco resplandor Estamos Jodidos Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho Que estamos jodidos Si puede Si puede Vale Más rápido que yo Con lo cual Voy a hacer sustituto Que se quede ahí El sustituto Y por lo menos Es que No va a aguantar dos golpes No va a aguantar dos golpes Estamos fastidiados No lo mismo Un Magnemite Que un Magneton Así que Cuidadito No, eso es lo que Se encarga Es fuego Lucha y tierra Se me va la pinza Se me va la pinza No me ha dado mucho caso hoy Estoy súper empanado Sustituto Trueno Vale 120 PS A 173 Bueno Me ha quitado 111 Vale Otro trueno Estaría muerto Otro trueno Estaría muerto Ha evitado el ataque Genial Genial Hemos evitado un trueno A ver lo que le quitamos Nosotros Le quitamos Mierda Le quitamos Una verga Le quitamos Una verga Trueno Vale Me mata El sustituto Ahí está Se ha evitado Genial Y no es muy eficaz Vamos a hacerle el trueno A los otros A ver si hiciéramos Un crítico Un crítico Pido por lo menos Nada Nada Y en teoría No aguanto Otro trueno Vale Evitado el ataque Si evitamos otra vez Otro trueno Puede ser que sí Puede ser que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Vale Nada Nada El poder del amor El poder del amor Por favor El poder del amor No 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 Vamos a pasar Al maestro De Pijot Y este Me lo tengo que currar Más Pijot En el edificio Situado en la ruta 12 Nivel 75 Sabe ataque aéreo Hiper rayo Reflejo Y respiro Esperemos que respiro No nos dé Mucho el follón En fin Sería que el de magneto Nos iba a dar Por saco La ruta 12 Es la de la pici ¿No? No 7 11 12 En el edificio Situado en la ruta 12 Vale Pues Vamos a por la banda Y bajamos En búsqueda del maestro De Pijot Eh Magneton No ha podido ser Ni controla Ni cineado Lo que tengo que quitarles Es que La cosa es que Debo de ser más rápido Porque Contra estos maestros O eres más rápido O estás KO Vale Aquí puede ser Si Bueno aquí tenemos El maestro Pijot Vamos a intentarlo Y a ver que tal A ver que tal De momento no hemos sumado Magneton Se queda ahí en la recámara En las revanchas Como digo yo Ornitólogo Celestino Celestino por favor Pórtate bien Conmigo Pijot A ver Ahí está mi Pijot Shiny Es precioso Es precioso Tóxico Evita el ataque Reflejo Vale Pues vamos bien Ataque físico Vale Tóxico No fallamos Vamos con la Marrana A ver que me hace A ver que me hace A ver que me hace Ataque aéreo Vale Vale Sin problema Como soy más rápido Voy a hacer vuelo Vuelo muy alto Ahora se supone Que falla el ataque aéreo He evitado el ataque Genial Y ahora vuelo Le da A ver lo que quitamos con vuelo Porque ha hecho reflejo Os lo recuerdo A ver A ver A ver Vale Le quita verga Le quita verga Vale Vuelo alto Vuelo 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 a hacer vuelo Vuelo a hacer vuelo Y así No me da Vuelo muy alto No Lo de antes Esto lo de antes Ahí está Que genial El veneno Se lo come por dentro Mientras haga Ataque aéreo No hay ningún problema La cosa es que ahora La respiro La cosa es que ahora Ahora Respiro No le damos Tregua Que haga respiro Sumamos un nuevo maestro Maestro de Bigot 75 Ahí está Y vamos A Por El de Dodugo En la tienda de bicis De Ciudad Celeste Danza Espada Y patada Salto Cuidadito Cuidadito Con patada Salto Va a ser más rápido Que yo Seguro Va a ser Más rápido Que yo Segurísimo Tengo Segreta Surca Cielos En teoría No me quedan Estoy pensando en el Magnedon Pero en teoría No me quedan Caramelos De más De más Danza Espada Y patada Salto Patada Salto Tipo Lucha Y no sé Cómo ando De stats Con el Dodugo Solo sé Que es el Shiny Que se llama Rodrigo Y que lo Quiero evolucionar A ver Datos Ah mira Creo que de velocidad Vamos a ir bien Y los ataques Genial La defensa Inmejorable Vale Y sabemos Patadas altas Vamos a probarnos En la tienda de bicis Tienda de bicis O sea C aquí abajo O sea C aquí abajo Vale Aquí está el maestro Y bueno Vamos a ver Si sumamos 76 Y no nos quedamos En 75 La clave Ha sido El trono De Magneton Sacado Genial Rodrigo Saini Ahí está Preciosos Mis Sainis Venga Tóxico Debo de ser más rápido Danza espada Vale Se postea Cuidadito Una patada a salto Nos revienta Una patada a salto Nos revienta Patada a salto Nos revienta Vamos a hacer prote Hay que hacer prote Se ha subido todo Señores Se ha subido todo Protección Que haga patada a salto Y se haga Pupita Ahí está Patada a salto Madre mía Lo que se ha quitado Madre mía Lo que se ha quitado Venga Sustituto Por favor Que no me dé Una patada a salto Porque me mata Ahí está Vale 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 Voy a ver Si tengo caramelo De Doduo Que me creo Que no Bolsa Tarro de caramelos A ver Por clase Ahí está Ibitaurotito Sizer Vortor Cugon Ray Honchancy Draw Sionis Grimer Doduo Vamos a dárselos Y vamos a probar Otra vez La cosa es Que le subo 20 todos los stats Y se supone Que por el juez La velocidad Es inmejorable No sé como Un Doduo De nivel 70 Es más rápido Que yo Porque yo estoy Al nivel 99 Son cosas Que no entiendo Ni voy a llegar A entender Pero bueno Se supone Que Dodrio Va a ser más Facilito Porque solo sabe Agilidad Y golpe cabeza Y supongo Que en el momento En que sea más rápido Dejará de hacer Agilidad Igual es más rápido Ya de serie Sin agilidad Y sin nada Bueno Vamos a probar Otra vez El Doduo Vamos a probar Otra vez a Dodrio ¿Te apetece luchar? Sí Por supuestísimo Que sí A ver Espero Ser maravilloso Porque en el momento En que se postea Se sube el ataque Y encima Patada de asalto Es tipo lucha Vale Tóxico No lo falles No lo falles Vale Patada de asalto Una si la aguanto Como veis Me ha quitado 85 pesos Pero es que En el momento En que se postea Vamos mal En el momento En que se postea Vamos mal Protección Por favor Haz patada de asalto Por favor Haz Ahí está Se hace pupita Mucha pupita Ahí está Y el veneno Te va a reventar No se ha posteado Con lo cual Debo de aguantar Otra patada de asalto Sustituto Danza espada Vale Se postea Se postea Se postea Vale Creo que está hecho Creo que está hecho Creo que está hecho Protección Si hace patada de asalto Está hecho Vale Protección Porque va a darme Se va a hacer pupita Y vamos a sumar Un nuevo maestro El 76 A ver A ver Patada de asalto Genial Se hace pupita Y ahí está Nuevo maestrito Sumado 76 No hemos podido sumar El de Magneton Lo voy a dejar Para el próximo día Porque quiero Quiero Tocarle Las stats A ver si tenemos Algo más de suerte Así que nada Os pongo por aquí La tablita De los maestros Que llevamos Os recuerdo Que abajo a la derecha Pone el número Que llevamos Que son 76 Si no recuerdo mal Y nada Les digo lo de siempre Que podéis suscribiros Al canal Si no estáis suscritos Que activa la campanita Para que tú te avises De cuando son nuevos vídeos Porque no sé ni yo Y que en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Por si queréis seguirme Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Mezmos Mezmos ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.